3 o 4 de la madrugada Me acompañan mis aerosoles y mi mochila 3 o 4 de la madrugada Me acompañan mis aerosoles y mochila Dándole color a la ciudad Me encuentro rayando, tajeando Mis aerosoles en incremento Mi dialecto yo demuestro En las paredes, entre esos trenes Sigo dibujando creativamente Grafite y sigo disfrutando Al sonido del boom-bap Representando De mentes verbales Arrochando el cielo por las calles Sin ruta de exploración Tomo mi pintura para una noche O madrugada de trazos y mucha acción Pide mucha acción Te coloco sobre ese spot De medio subterráneo Pegándole, marcándole Graffiti en las calles El rap en tu cráneo Una vez más De mentes verbales Derrochando estilo por las calles De mentes verbales Derrochando estilo por las calles Pegándole, marcándole Graffiti en las calles Y el rap en tu cráneo Una vez más De mentes verbales Derrochando estilo por las calles Son cuatro de la madrugada Me acompañan mis aerosoles y mi mochila Dándole color a la ciudad Si, si, me encuentro rayando y tajeando Mis aerosoles en incremento Mi dialecto Demuestro en las paredes Entre esos trenes Sigo dibujando Sigo dibujando Creativamente Graffiti Sigo disfrutando Al sonido de un pap Representando De mentes verbales Derrochando estilo por las calles Si, fruta de evacuación Tomo mi figura Para otra noche Y madrugada De trazos Con mucha acción Con mucha acción Pegándole, marcándole Graffiti en las calles Y el rap en tu cráneo Graffiti en las calles Graffiti en las calles Graffiti en las calles En tu cráneo Graffiti en las calles Graffiti en las calles 耶 Graffiti en las calles Graffiti en las calles Venida